¡Buenas tardes! Mi nombre es Blanquita, les voy a enseñar 100 maneras de cocinar pollo. De hecho ya tengo 120 videos de diferentes tipos de pollo, espero que vean varias recetas. El día de hoy vamos a cocinar crepas de pollo en salsa de champiñón, espero que les guste. Los ingredientes aparecen en la descripción del video, pero vamos a checar aquí bien que necesitamos. Primeramente, pues pollo. Entonces, el pollo ya está cocido y deshebrado, si pueden hacer lo que esté deshebrado finamente, sería mejor. Media cebolla, partida así, en plumitas, que le llaman. Medio kilo de champiñones, estos champiñones ya están cocidos, se lavan. Y se les pone un poco de limón y quedan muy sabrosos, miren la consistencia queda muy buena. Entonces ya está cocido y partido. Aquí separé los bastones, porque con esto vamos a hacer otra cosa. Y estos poquitos los dejé para adornar. Chipotle, una lata de chipotle en adobo, vamos a utilizar según lo picante que uno quiera. Deje aquí el caldo de los champiñones. Medio litro de crema. Queso cotija, el necesario. Aquí tenemos, una, una taza de harina de trigo, dos huevos, una cucharada de mantequilla o margarina, como quieran. Dos tazas de leche. Aquí tenemos, sal, pimienta y albahaca. ¿Sí? Tenemos albahaca y una pizquita de azúcar. Para adornar, tenemos el cilantro, sus tallos, para adornar. Y un poquito de lata, en una lata de elote, este, para adornar. Bien. Aceite. En esta, en este sartén, tenemos aquí aceite, el cual vamos a poner a calentar. Bien. En un sartén, puse aceite, para echar la cebolla y freírla. Ahora, movemos y nos esperamos a que cambie de color. Bien. Ya, se cambió de color. Ahora echamos el pollo. Y lo vamos a juntar con la cebolla. Bien. 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 Ahora, les toca a los champiñones. Entonces mezclamos bien. Bien. Y ponemos un poco de sal. Un poco de pimienta. El pollo ya estaba, ya tenía sal, ya tenía sabor. Bueno, ya está listo. Lo tapamos. Le ponemos la lumbre. Y lo reservamos. Bien. Ahora, nos venimos aquí a la licuadora y vamos a hacer las crepas. Primero que nada, las dos tazas de leche. Después, los dos huevos. Una puntita nada más de azúcar. Ahí no sale. Miren, esta es una mini cucharita. Así le echamos de azúcar. Un poquito de, así, de albahaca. Una cucharadita de sal. Ay, ay. Ya se fue mucho. Quitamos tantita. Y primero molemos tantito. Ahora, la harina. Es una taza de harina. Es una taza de harina. Es una taza de harina derretida. O margarina. Como quieras. Lo que no me basta para las crepas. Entonces, las reservamos. Las reservamos. Bien. Bien, fíjense bien. Ahora vamos a hacer la salsa que le vamos a poner encima de las crepas. Echamos la crema. Echamos la crema. miren a mi me gusta muy poco el chile pero le da muchísimo sabor entonces le voy a poner poquito le voy a poner poquito y ustedes le ponen, si les gusta mucho el picante pues le ponen más primero le voy a poner queso cotija así poquito, que es en realidad lo que le da la como si le pusiéramos sal y lo licuo como veo que le está costando un poco de trabajo el jugo en donde cocimos los champiñones le pongo tantito que le va a dar también muchísimo sabor para ver para rectificar el sabor le voy a dejar más quesito cotija porque le da muchísimo sabor y tantita pimienta y de nuevo licuo le ponemos un poquito de sal y molemos rectificamos el sabor mmmm está exquisita eh bien entonces servamos eso y vamos a hacer las cremas en un sartén así extendido este yo le pongo aceite de este antiadherente pero también puede ser mantequilla como son saladas a mi me gusta este pero puede ser también mantequilla bien entonces nos esperamos a que se caliente un poquito y después vamos a vaciar este la pasta para las crepas bien vaciamos nuestra pasta que esté en todos lados que no quede ningún hoyito y lo que vamos a hacer ay perdón es a fuego medio lo que vamos a hacer es esto así vamos a estarle haciendo para que la pastita que estaba arriba miren ahorita ya no corre nada para ningún lado y nos nos vamos a fijar mucho en lo que es las orillitas esto de aquí cuando la orillita ya esté doradita aquí es cuando la vamos a voltear todavía le falta todavía no está doradita pero como ven ya va despegando un poquito aquí tengo un plato por si no alcanzo a voltearla todas miren miren ahí ya está doradita miren entonces cuando se va despegando vamos a voltearla vamos a voltearla si pude y entonces ya que la volteamos nos esperamos un poquito para que también del otro lado quede un poco doradita bien ya que veamos que se puede hacer esto entonces para que no me falle le apago tantito a la lumbre y taran ay que bonita quedo ahora tenemos aquí el relleno y le ponemos esta ricura ay 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 bastantito para que no digan que falta nada más nada más a la mitad porque la vamos a tapar y después la vamos a doblar ay que linda miren bueno voy a hacer otra y nos esperamos tantito recuerden que no queda ningún hoyito y a mover y a mover a mover a mover el sartén la mezclita vamos a ver lo que va a hacer y vamos a hacer y como la otra, nos vamos a esperar aquí que quede doradito ay miren esta también quedó bien rica, si la quieren, entre más doradita la quieran pues la dejan un poquito más de tiempo pero este siempre checando que las orillitas si las orillitas no se han quemado todo está bien uy que rica le aplastamos un poquito estas bolitas que hay aquí le dejamos otro poquito apagamos la lumbre bien y de nuevo pues como antes le rellenamos bien ahora su rica salsita ándale aquí la decoramos con el cilantro los rabitos de cilantro ay miren que bonito y 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 ya está listo, un saludo a Lisbeth, muchas gracias por ver mis videos, denle like, nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.